hola oiga pues aquí hay que meter don pain y los riñones ustedes no se olviden esperame y cuando tomas hola ha de ser como 5 habaneros si si cállense todos tienen que ser mayor de edad si 25 retos tienen que en un minuto en menos de un minuto tienen que comerse 3 alitas con la salsa vinculica el que lo logre ponemos precios de premios ya acá en tienda como son gorras, camisas de Bumbo la Wings, stickers, llaveros chupas que es donde el equipo es consumido en Bumbo la Wings, automáticamente pasamos a la rica grande para participar en la rica de televisión de 75 pulgadas ojalá me lo lleve gracias a la rica buena idea tuvieron de esto todos tienen que estar mayores de edad si no no pueden participar yo no puedo yo no puedo yo no puedo mira a ver mira a ver por la Angie porque no quiero que se corra decirle que a la Angie alguien más le va a firmar pero que decirle que allá el pueblo ahí se tiene apenas 12 años si podemos poner aquí si vamos no digamos nada viejo yo tengo 10 años yo no puedo no no la 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 el de la yo te voy a ayudar a bojan y no te preocupes a mí no me quiere darme 10 kilos te va a dar papá calmado tranquilo cabal hasta los huesos por favor adiós jajaja yo me salgo yo no me salgo feliz que hay cosas que hayamos firmado cuando nos queríamos tirar del cenote que decían que ellos habían muerto como 65 80 dijeron con nosotros iban a ser 85 iban a ser con nosotros pero así nos tiramos por el chile no siento miedo sino que yo no no sé si pueda comérmelo antes del minuto porque no está ni carnuda ya son al día solo y otro y hueso esa pobre que la comenzó y el sapo así como otra que tenemos el sapo 2 pero no pasa nada consejo una choco lo voy a hacer otra vez que quiero otra gorra no 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 porque le estamos sacando eso va a ser guerrero no que diablo cada cosa cada cosa cada cosa se cada cosa se 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 hay const idol tenemos el reto dos porciones levanta tu mamá levanta tu mamá pues que demuestre que guerrera como la hija de silen es cierto a la carne y después del siguiente día y yo me han pedo 8 8 y 4 y un lapicero muchas gracias así es cierto esto lo llenan ellos esto lo llena uno y hay que poner el número de los formalismos sangre de cristo socorra me dio varios no hay maripos le del miedo no vamos a demostrar pero ya hice los dos tres veces tres veces mojado Carlos Miguel va Carlos Miguel la mamá Carlos Miguel morina de enero no sé pero la gente absurda a mí me da no sé qué me asco asco te dan la gente absurda la gente absurda absurda y también absurda pero yo me dijeron es bien rara lo que yo no sé si a la mamá pero de sí a sí eso he visto yo hice el guerrero yo dos voy a pedir vaya dos en vez de tres dos en vez de tres dos en vez de tres dos porciones voy a pedir una de las picantes y la otra para terminar de tomar más a bueno si que yo voy a detectar el testigo y que no te lo puedes de no de no creo yo es que sí tiene que haber un testigo aquí mire 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 yo de testigo mi papá armando que retires tu cuerpo después de esto si no nos pica nada matamos un pollo y hacemos las latas en el mcdonald puchita 285 ya voy a ir a ver mire la firma de la yo si vos no te creo de verdad hay algunos que firman con el nombre bien feo ya me la firma ya vi yo que firma una firma que se firma ya se va a luchar que horrible ah no va a dejar abandonados no hombre llamado Fernando no 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 es que chate va el joelito Fernando se llama Carmen, ¿crees que exagera esta maestra? Para trabajar, no solo para chambear Para los restos La nata vale 2 dólares ¿Y de refil? Muchos van a estar llorando Limonada con fresa queremos Limonada con fresa queremos Para las que tengan refil, porque muchos van a estar pidiendo refil No hay nada con refil aquí Soda uva, té y limonada con refil ¿Sabes que ahorita me dijo? Pero limonada siempre que Dijo la muchacha que de 5 en 5 lo haces porque no tiene mucho cuate ni mucho lento Si es obligatorio No preguntaste vos si Si es solo de 5 en 5 No es que está bien de 5 en 5 Va a poner limonada Vamos a poner así las 5 Por ejemplo la Ismari La Ismari La Ismari La Ismari La Ismari La Ismari Van a ser la primera Henry Ajá La Jocelyn La Ismari La Ismari La Ismari Marica La Ismari La Ismari ¿Y al segundo? Mira, a ti mira, mira Para uno nada, el chile va a hacer Ni para mi, para yo Para vos tampoco La segunda ronda vos Eso quería gritar ella Entonces para los de Hernando Vamos a ver ¿A mí me puede sacar? ¿Cuántos chiles? ¿Cuántos chiles? ¡Ahhh! ¡Mamero! ¡Sí! ¡Se paga! ¿Puedo empezar a tomar la orden? ¿Para que guarden asiento? En otras palabras... En otras palabras, asiento. Ah, está bien. No hay donde, no hay donde. Una... ¿Y la otra? Limonada con refil, por favor. Limonada con refil. Espérame, vamos a armar un reto, porque no sabemos qué van a estar acá. No, 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 no. Para que se sienten todos. Después, cuando vayan a aquella, unimos un solo. Y una vez, nos esperamos. Dos minutos, dos segundos me comen la otra. Otro dos segundos me comen la otra. Otro dos segundos. Seis segundos y está lista. No, mucho, mucho. Tres segundos para cada lista, mejor. Uno, dos, tres. Sí.